Nos acaban de informar que las mujeres a partir de los 40 años ya no necesitan una referencia médica. Ya es venir directamente, si ya cumplen con la edad, a sacar su cita para una mamografía, como si se fueran a hacer un papanicolado, que no necesitan primero pasar con un médico general. Ya nada más vienen directo aquí y sacan su cita. Es muy importante mencionarles que no van a madrugar aquí con nosotros, van a venir en el horario de 8 a 2, de lunes a viernes, e inmediatamente se les va a generar su cita de un día para otro. El año lo concluimos, el 2012, con 1,917 mastografías. De estas mastografías, 10 detecciones resultaron positivas. ¿Estas personas ya se están tratando? Ocho de ellas fueron referidas al oncológico de Hermosillo y dos más fueron referidas al Instituto Mexicano del Seguro Social. Esperamos superar por mucho las mastografías, las detecciones que se hicieron en el 2012. Por eso es esta nueva disposición que ya no se les está poniendo tantas trabas a las mujeres para que vengan directamente, se hagan su mamografía.